Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, presentando siempre este ciclo en procesa de ventas. El propósito, tu verdadero propósito, ¿ok? Este es un tema complicado, ¿no? Es un tema un poquito difícil de discutir porque riñe mucho con el tema espiritual, ¿ok? Y generalmente en ventas uno prefiere evitar todo lo que tenga que ver con una visión, una perspectiva espiritual, ¿no? Mejor uno lo deja un poquito de lado, un poco como la política. Yo nunca hablo de política porque me parece que no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, el propósito... El propósito para el que tienes una función, desarrollas una carrera, consigues un trabajo, te vas haciendo camino. El propósito en términos laborales, sobre todo en lo que se refiere al mundo de las ventas. Siempre tiene que ver con algo más personal, ¿ok? Independientemente de la necesidad. La necesidad es algo fundacional, ¿ok? La necesidad generalmente es un poco la voz de los padres, ¿no? De los abuelos que te dicen, debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes estudiar Derecho, debes estudiar Medicina, debes hacer una carrera militar. Siempre hay una indicación, ¿no? Una suerte de orden, si se quiere. Porque esto te va a dar seguridad, ¿no? Siempre la seguridad es un tema, un tópico fundacional. Pero cuando se trata del propósito, las cosas cambian. Porque el propósito es más profundo. El propósito tiene que ver con la piel, tiene que ver con tus cromosomas. Tiene que ver con tu DNA. El propósito, lamentablemente, tiene que ver con tu destino. ¿Y por qué el destino? El destino es muy importante. No, Miguel, ¿por qué te tiras hacia el final? Si yo quiero vivir aquí y ahora. Yo también, yo también, yo también. Yo vivo aquí y ahora. Yo también tengo un trabajo de 9 a 5. Yo también hago cosas que a veces son difíciles de hacer, para cualquier vendedor. Vamos, cuando quisiera estar en Silicon Valley, trabajando para Google, para LinkedIn. Para Facebook, para Snapchat, para cualquier compañía de estas, vamos. Y meterme un billete monstruoso. 450 mil dólares al año. ¿Quién no quisiera? Pero si esa no es tu realidad. Yo tengo una buena vida, no me puedo quejar. Quizás por eso puedo hablar de estas cosas. Si esa no es tu realidad. Si estás trabajando de 9 a 5, de lunes a viernes. Y no estás haciendo de repente lo que hubieras querido hacer de tu vida. Y sientes que hay algo que te falta. Es porque, en realidad, no has encontrado tu verdadero propósito. Laboral, laboral. ¿Ok? Sobre todo desde el punto de vista de las ventas. Las ventas son jodidas. Las ventas tienen muchas vueltas, muchos bemoles, muchos vericuetos. ¿Ok? Y generalmente las ventas a veces traen más decepciones que alegrías. Porque la gente de ventas no es precisamente gente buena. Que quede eso bien claro. ¿Ok? Realmente la gente de ventas es gente complicada. ¿Ok? La moral, la ética, los principios en ventas. Yo diría que por ahí no vas a encontrar mucho. Entonces el tema de propósitos se empieza a diluir. Porque uno se empieza a perder en esta ansiedad de querer llegar. ¿Ok? En ventas uno siempre quiere llegar. La idea de un sujeto que está involucrado en el mundo de las ventas es llegar. ¿Ok? Llegar a la meta, llegar al resultado, llegar a hacer la cuota. No solamente tener una buena comisión, sino ganarse el bonus. En ventas uno siempre está persiguiendo ese algo más. ¿Ok? Sin embargo, todos los que nos dedicamos a las ventas, finalmente tenemos un verdadero propósito. Y es cuestión simplemente de explorar cuál es esa necesidad que yo tengo que me impele, que me grita, que me tira. Y que no la vengo sintiendo hace 15 días. ¿Ok? Generalmente el propósito aparece 10, 15, 20 años atrás. Y uno lo va arrastrando. Y tiene que ver con ese hobby, con esa pasión que tenemos todos. Por algo que nos gusta, que realmente nos llama la atención. Y que nosotros quisiéramos dedicarnos a eso. Yo tengo dos visiones al respecto. Yo pienso que cuando se trata de la pasión, del hobby, uno tiene que tomarlo de una manera deportiva. ¿Ok? Para mí tiene que ser un hobby, es simplemente un hobby. Y hay que tratarlo como tal. ¿Ok? Lamentablemente, en ese hobby está la pasión. ¿Ok? Y en ese encuentro entre el hobby y la pasión, es que lamentablemente aparece el propósito. El propósito de cada persona. ¿Y por qué está reñido con lo espiritual? Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, y no me gusta meterme mucho en ese tema. Pero, finalmente el ser humano es una creación divina. ¿Ok? Yo no creo que seamos una eventualidad de la evolución. No, no es que no creo. Directamente no lo creo. Yo tengo más bien una visión judío-cristiana. Somos una creación de Dios. Y Dios instala ese chip en ti. Que es el chip del propósito para tu vida. ¿Ok? Y el propósito para la vida de cada uno es diferente. Porque no todos somos iguales. Y eso es algo que hay que entender. De ahí que se den las rivalidades, la envidia, tanta competitividad en un equipo de ventas. Porque no todos estamos premonidos de los mismos talentos, de las mismas habilidades. Y entonces vemos, este, como unos se van quedando, otros van saliendo, otros a los codazos, otros van, este, surgiendo, otros se van encumbrando. Y es ahí donde las ventas se vuelven un poquito peliagudas. ¿Ok? Entonces, el propósito empieza a diluirse. Y uno empieza a decir, mierda, ¿qué pasó? Si esto no era lo que yo quería para mi vida. Y es ahí donde comienzan realmente los problemas. ¿Ok? Cuando descubres que lo que estás haciendo no era precisamente lo que tú soñaste hace 15, 20 años. Y que en realidad lo que estás haciendo es simplemente traer el pan a la mesa de tu casa. ¿Ok? Pagar los bills, pagar las cuentas. Y fundamentalmente sobrevivir. Y un buen día, llegas a una esquina y dices, mierda, ¿qué hice? La cagué. Y es que en realidad no has podido dar con el propósito para tu vida. Y cuando hablo de propósito, estoy hablando de un tema duro, duro, duro. Muy poca gente llega realmente a dar con el propósito de su vida. Yo diría que de un 100%, entre 12 y 15%. Hay un 85% que nunca va a dar con el propósito de su vida. ¿Ok? Y no porque sean garganes o porque les falte coraje o porque les falten oportunidades o cosas por el estilo. Sino porque el filtro es jodido. ¿Ok? El filtro es jodido. Muy poca gente realmente apuesta por el propósito de su vida. Muy poca gente lo persigue. Muy poca gente cuando lo encuentra dice, esto es mío. Yo me lo quedo. Y después, algo muy importante, cuando hablamos del propósito, estamos hablando siempre del factor suerte. ¿Ok? Lamentablemente, el factor suerte es muy importante. El propósito que uno tiene para su vida. Yo se los digo porque a mí me pasó tener un momento de muchísima suerte en mi vida. ¿Ok? Yo soy psicólogo y recién llegaba a Estados Unidos. Yo había venido a Estados Unidos 23 veces antes de venir a residir a Estados Unidos. Había estudiado en dos colegios americanos. En el New Troy West de Chicago y había estudiado en el Hawthorne High School de Los Ángeles, de California. Cuando era niño, cuando era chiquito. Pero nunca había venido a residir a Estados Unidos. ¿Ok? A vivir una vida, una vida americana como emigrante. Y nunca me lo voy a olvidar. Era diciembre del 2001. Ya se venían las fiestas corporativas, preyas a la Navidad y cosas por el estilo. El estilo. Yo en realidad no venía a Miami. Yo iba para San Diego. Tenía un ticket comprado para San Diego. Donde me esperaba un grupo de amistades. Ya tenía un trabajo y cosas por el estilo. Y en una de estas reuniones que se hacen previas a la Navidad corporativas, mis tíos me invitan y yo no tenía nada que hacer. Ya me iba a San Diego en una semana. Estaba pasando un tiempo con mis tíos. Me dicen Miki, vamos a esta reunión. te tomas un par de cervecitas y te paso charlas con alguien. Bueno, vamos, le dije. Me tomé más de una cervecita. En la reunión se me acerca un dentista boliviano y me dice Miki, eres sobrino de fulana de tal. Sí, le digo, es mi tía, le digo. Oh, correcto, muy amiga mía, me dice. Me cuenta que eres psicólogo. Sí, le digo, soy psicólogo. Tengo un posgrado en business también, le digo. Oh, correcto, le digo. Mira, ¿sabes que yo trabajo en una clínica psiquiátrica? Mierda, le dije. Y este, me parece que te puedo dar la mano. yo venía de Sudamérica de ser gerente de venta, gerente comercial. Con éxito, con algunas derrotas, me había frustrado, estaba muy desalentado, había sido jefe de producto. Y de repente me aparece esta oportunidad. Este fulano trabajaba, era director de una clínica psiquiátrica americana y me dice que no me preocupara que él me hacía ingresar a la compañía. Porque yo soy psicólogo. Dicho y hecho, en menos de 10 días yo estaba trabajando en esta clínica psiquiátrica en South Miami y pasarían 10 años. Al cuarto año yo ya era uno de los gerentes, uno de los managers. Al tercer año ya me había contratado otra clínica psiquiátrica a la competencia. Así que trabajaba en las dos clínicas psiquiátricas. y trabajé 10 años en estas dos grandes corporaciones. Una estaba ubicada en 5 estados americanos y curiosamente era más grande en South Florida y la otra estaba ubicada en 37 estados. Pero en South Florida es más chiquita que la primera. Y trabajé 10 años con mucho éxito como psicólogo y conocí todos los trastornos mentales. Al año siguiente después de terminar pude estudiar en Harvard el DSM-4 que fue un privilegio para mí una enorme oportunidad de ser aceptado y estudiar Cursar. Después lo abandoné. Yo tenía un par de trabajos yo no podía estudiar en esta prestigiosa universidad en Boston. Tenía que viajar y de vuelta era un lío. Preferí el dinero al pergamino digamos. Aparte ya ya estaba en early 40s ya no le veía tanto sentido. Pero tuve la suerte de que mis estudios mi entusiasmo por los trastornos psicológicos psiquiátricos tuviera un encuentro con lo que era mi hobby mi pasión y una y una realidad económica ¿no? Porque me pagaban muy bien 10 años yo gané un salario estupendo. Sin embargo cuando salí dicen los americanos que no toda historia feliz es para siempre un buen día tiene su final por un cambio de división terminan echando al 80% de nosotros y quedamos solamente el 20% y yo duré dos años con esta compañía hasta que finalmente ya todo se terminó porque no era una división que era solamente para su familia se terminó una enorme oportunidad entonces es por eso que yo hablo del tema del propósito el propósito para mí es muy importante porque en este caso se dio de alguna manera el propósito que yo tenía para mí yo lo había encontrado yo lo tenía muy claro pero lo que a mí me tira son las ventas y es ahí después de esa enorme oportunidad donde yo salto por 5 años al mercado de ventas de automóviles y es ahí donde yo finalmente dije mierda me acabo de encontrar otra vez porque yo venía de ventas de Sudamérica con mi verdadero propósito vamos digo cuando trabajé en estas dos clínicas psiquiátricas por 10 años yo tenía negocios online ya en 2004 yo salgo de esta clínica psiquiátrica a finales del 2010 ya en 2004 comienzo del 2011 finales del 2010 ya en 2004 yo tenía el segundo online de Insight para gente que practica deportes ok en Estados Unidos al año siguiente yo tenía una tienda online de venta de artículos este todo lo que tiene que ver con platería ok ya estaba la vena te tira te tira pero finalmente en estos 5 años subsiguientes a la salida de estas dos grandes compañías yo encontré mi verdadero propósito en las ventas que es lo mío que es lo que a mí me hace feliz y eso es lo que yo quería compartir con ustedes que en algún momento llegues a encontrar tu propósito lo que te hace feliz ahora bien ahora bien digo lo que te hace feliz tiene que tener un encuentro con una realidad económica ok si no no es tu propósito no puedes vivir de sueños el propósito finalmente tiene que desencadenar en un desenlace económico ok siempre por favor síganme porque eso es muy importante yo los dejo yo soy Miguel para Amigados Cars continuando con este ciclo en proceso de ventas chao regreso chao chao adiós